Estaba en medio de la carretera. ¿Y crees que ha vuelto para vengarse? Solo puede ser él, sheriff. Perdone, sheriff. Me han pedido que se lo entregue. Puede retirarte, Duffy. Vale. Si no me necesitas, me iré. Agüeca el ala. Me voy. Adiós, Sin. Lo siento, Cindy. No ha sido el hombre que matasteis. Se llamaba David Keegan. Unos pescadores encontraron su cadáver. Lo enterraron en el cementerio de Lakewood. Eso es imposible. Entonces, no sé quién puede ser. Tiene que ser alguien relacionado con las víctimas. Alguien que supiera lo del accidente. Alguien que pudiera pasearse por ahí sin despertar sospechas. ¡Oh, Dios mío! Solía hacerle de canguro a mi hermano, Duffy. Estaba colado por ella. Soy yo, Sin. Buenas noches, Sin. ¡Duffy! ¿Ese capullo? ¿Ha visto a Duffy? No. ¿Ha visto a Duffy? No, sí. ¿Pero qué mierda de policías? Claro que pagan. Si busca a Duffy, ha salido por aquí. ¡Duffy! 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 Gracias.